Es momento de hablar de un tema muy importante rumbo a lo que va a ser un cambio estructural en el país, en el sistema de salud. Estamos hablando que en enero del año 2019 se va a implementar el Seguro Universal de Salud que va a beneficiar prácticamente al 50% de la población boliviana que no cuenta con un servicio médico actualmente. Pero para hablar de este tema vamos y estamos acompañados del doctor José Luis Martínez, quien es médico y abogado, además de director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo. Doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros. En principio muy agradecido por la cobertura, creo que era necesario y oportuno hablar del tema, tanto de la implementación del Sistema Único de Salud como la seguridad social que subsiste en un sistema nacional de salud. Bueno, actualmente tenemos el sistema de salud, básicamente la gran mayoría de la población está comprendida en un seguro social, es decir, afiliado a alguna caja de salud. Con la implementación del Seguro Universal de salud a partir de enero del 2019, ¿se va a ver afectado la seguridad social? Es decir, quien está afiliado a la caja petrolera o a la caja nacional, ¿se va a ver afectado? Definitivamente no, porque nosotros hemos asistido a todos los eventos, nos han invitado del Ministerio de Salud, a asistir a los encuentros por la salud y la vida. Los mismos que la población trabajadora ha defendido vehementemente este subsistema de la seguridad social. Por tanto, en la implementación del Sistema Único no se afectarían en absoluto ni la infraestructura ni los recursos de la seguridad social. Y esto está claramente establecido en la Mesa 1, en el inciso C. Es por esta razón que no entendemos los mensajes que han ido circulando de manera realmente irresponsable en el sentido de alarmar a la población asegurada sin ningún sentido. Creemos, no nos queda otra forma de pensar, creemos que contienen tintes políticos o alguna intencionalidad política este tipo de mensajes que no le hacen nada bien al desarrollo normal de la seguridad social. Recuerdo hace unos tres años, cuando ya se empezaba a hablar de la implementación de un seguro universal de salud, una de las prestadoras de servicio de seguridad social entró en paro. El personal decidió entrar en paro porque se decía que con la implementación de este seguro universal de salud, la gente iba a ir a hacerse atender a ese hospital. Por lo tanto, los recursos de los trabajadores se iban a mermar en ese sentido y no iban a ser atendidos prácticamente los asegurados. Claro, es un sentido de generar temor, por eso le decía, de alarmar probablemente para que haya un rechazo hacia este sistema único que llegaría a cubrir el 51% de la población nacional. Nosotros desde el 2005 hemos crecido, en aquel entonces teníamos alrededor del 27% de asegurados que pertenecían al seguro social, que tenían algún seguro social que les cubrí. Para esta gestión ya hemos avanzado un 6%, estamos llegando al 34%. Con los demás seguros alcanzamos a un 49% de la población que tuviera alguna cobertura en cuanto a seguridad. ¿Qué pasa con el 51% que no dispone de este acceso? Entonces creemos que es fundamental abrazar este megaproyecto, esta audacia de nuestro presidente, en el sentido de que ese sentido social que tiene hacia la población, que no tiene esa posibilidad, y que por lo demás estuviera encaminado en lo que constitucionalmente está establecido, el hecho de que toda la población tenga acceso a un sistema de salud. Ahora esto obviamente tiene que venir acompañado de infraestructura hospitalaria, es decir, si vamos a abrir una atención gratuita a todos los ciudadanos bolivianos, esto tiene que ir acompañado, claro, por el sistema público, los municipios tienen que invertir, las gobernaciones y el gobierno nacional también tienen que invertir para dotar justamente de infraestructura. Claro, es que no se puede tener una visión irresponsable si es que no hay un orden inicial en cuanto a la atención. Todos sabemos que vamos a congestionar muchas veces un tercer nivel, un segundo nivel, por patologías muy, muy, muy pasajeras, es decir, que se están atendiendo actualmente, tanto en la seguridad social como en el subsistema público, muchas patologías que pudieran ser resueltas en un primer nivel. Una gripe. Una gripe, por ejemplo, y en desmedro de pacientes que necesitan de la atención de un tercer nivel, así como de sus exámenes complementarios. Entonces, por ejemplo, en la seguridad social, decirles de que en la emergencia, por ejemplo, se atiende un 45, 50% del total de atenciones externas, estamos hablando de las atenciones en emergencias y de la consulta externa. Es decir, el que saca ficha con el especialista. Exactamente. Y lo que nos da, el parámetro que nos da la OMS, OPS, es que las emergencias reales llegan a alcanzar el 10 al 15% en cualquier población, entonces estamos hablando de un porcentaje todavía restante que debiera acudir a la consulta externa regular. Y esas personas saturan las emergencias. Y desde luego la población y el personal asistencial ve ese efecto, muestra ese efecto de congestión. Sin embargo, es una pseudo congestión por un no orden o un no uso correcto de los servicios de atención por niveles de complejidad. Inclusive, en el estudio que se ha hecho en la seguridad social, decir de que un 75% de establecimientos corresponden a un primer nivel, un 20% a un segundo nivel, un 4% a un tercer nivel y escasamente un 0,2% a un cuarto nivel. Esto está ligado o está conforme con este parámetro que nos da otra vez la OMS, OPS, en esa pirámide que nos dice que el 85% de atenciones a la población usuaria debieran ser resueltas en el primer nivel. Entonces, si tenemos un 75% de establecimientos y el 85% debiera resolverse en el primer nivel, está coherente con estos parámetros. Aunque hay un déficit, digamos, de un 10%, que este 10% más o menos sería un segundo o tercer nivel, lo que satura las salas de emergencia. Claro. En los dos sistemas, en el subsistema público y en la seguridad social, le vuelvo a reiterar, ni siquiera estos servicios de primer nivel son utilizados. ¿Por qué? Porque no se le está dando la capacidad resolutiva. Muchas veces, evidentemente, hay el establecimiento de primer nivel, pero no tienen los exámenes complementarios básicos. Para ello, se les manda al tercer nivel. Entonces, es una demora para el paciente y es una congestión por el mismo sistema de salud hacia los terceros niveles. Si hubiera un reordenamiento y un afianzamiento de este primer nivel para la resolución de casos, seguramente muchos de ellos fueran absueltos en el primer nivel. Por ello es que, hace algunos años, por ejemplo, en Santa Cruz, veíamos que los establecimientos de primer nivel tenían, inclusive algunos especialistas, un pediatra, un ginecólogo, que no tenían una producción adecuada, porque toda la gente iba a hacer su control prenatal al tercer nivel. Hasta que la alcaldía tomó como iniciativa el reordenar y obligar a que la población vaya a un sistema de salud, pero como primera puerta de entrada, está el primer nivel. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, al criterio técnico del personal médico, recién pasados a un segundo nivel o tercer nivel, de acuerdo a correspondencia. Entonces, ahí nos toca a todos ser partícipes de este nuevo reaprendizaje de entender la salud y de la atención de salud. Es decir, a nosotros como ciudadanos y pacientes, si tenemos una dolencia que no es muy complicada, que es una migraña, de repente un resfrío, podemos ir a un centro de primer nivel. Pero también necesitamos que, en este caso, la seguridad social nos dote de postas sanitarias o centros de salud de primer nivel adecuados y también el sistema público, es decir, cada municipio, como decía bien, lo hizo el caso de Santa Cruz. Exactamente. Pero además, nosotros estamos creando o estamos elaborando un sistema, un modelo, perdón, un modelo de atención por región. ¿Qué significa esto? Hacer un levantamiento de establecimientos del subsistema público, del privado, pero de la seguridad social sobre todo. ¿Para qué? Para comprender en esa región cuántos establecimientos tenemos de primero, de segundo y con quiénes tendrían que realizar convenios para esa atención de acuerdo a los niveles de complejidad en la región. Porque hay muchos entes gestores que solo en una región contemplan un primer nivel, por lo decir. Pero para un segundo nivel, directamente pueden estar comprando servicios del sistema privado. Lo que hace una fuga paulatina de recursos de la seguridad social hacia el sistema privado. Entonces, ¿qué queremos con este estudio? Directamente establecer convenios como manda nuestra normativa administrativa que primero se debieran comprar servicios entre entes gestores. Después, demostrando que hay una saturación, porque esto no es constante, recién ir hacia el sistema público y de ahí recién ir a un sistema privado. Así evitaríamos cualquier compra dirigida, como se puede estar dando en este momento y como pudiera haberse dado durante todos estos años al sistema privado. Muy bien, doctor. Agradecerle por su tiempo, por esta explicación, transmitirle la tranquilidad a la población que, con la implementación del Seguro Universal de Salud a partir de enero de 2019, no se van a ver afectados a quienes están asegurados a una entidad de seguridad social. Además, ustedes como autoridad tienen una línea que es el 810-1201, 810-1201, esto para cualquier tipo de denuncia si son de repente mal atendidos en alguno de sus seguros. Sí, por ahora estamos recibiendo, tenemos alrededor de 1.100 demandas del público asegurado y por día 60-80, pero estos son escritos, son demandas escritas, solicitudes escritas. Más, como usted lo ha mencionado, tenemos el 800 para una consulta, para una solución directa. E inclusive hay algunas cosas, algunas situaciones que pudieran estar pasando en el momento en cualquier entidad y poder conformar brigadas de supervisión, una supervisión que pudiera ir en cualquier momento al establecimiento para corroborar determinado hecho y, desde luego, evidenciar y una vez evidenciado si es que hay tráfico de pacientes, si es que hay una compra conducida, una compra de servicios conducida al paciente, puedan informarnos a través de este número y nosotros hacer el seguimiento y llegar a la sanción en caso de evidencia. Gracias. Gracias.